Hola, buenas, tengo una gran noticia que darte. ¿Ves este Citi que hay aquí? Pues este Citi y todos los demás son oficialmente los primeros coches de car sharing cuyas superficies están libres de coronavirus. ¿Cómo han conseguido esta maravilla? Muy sencillo. En Citi han cogido todos sus automóviles y les han aplicado un desinfectante permanente por todas sus superficies, tanto por dentro como por fuera, en el volante, en la tarjeería, en las puertas, por todos los lados. Pero tú tranquilo porque es completamente inocuo para el ser humano y no huele. Una vez que lo han aplicado, la gente de Citi ha esperado durante 20 minutos para que ese desinfectante se quede adherido a las superficies y ¡voala! ¿Qué han conseguido? Unos coches completamente protegidos durante al menos 30 días. Cualquier bacteria o coronavirus que toque la superficie, ¡tasca la palma! Ojo que esto es un antes y un después. Esto lo ha creado un equipo de ingenieros, biólogos y químicos. ¡Vámonos! ¡Champion League de la ciencia! Vale, genial, pero me puedo ir. Es que tengo un poco de prisa. Perdón. Lo dicho, muévete seguro con Citi.